¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video formativo de Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy con la novedad que está disponible el evento de Rey de Gohan Beast Y el mismo está disponible desde ya hasta el próximo miércoles 17 de mayo Para acceder al evento debemos ir a la escala azul que está atrás de la zona de tiendas Todas las recompensas del evento están en la descripción del video Recuerden que para obtener las claves le daremos el mínimo 50 mil de año a Gohan Beast También les informo que estará disponible desde ya una campaña de medallas TP al doble Hasta el próximo miércoles 17 de mayo, igualmente Antes de seguirme te recuerdo que puedes irte al Discord oficial del canal Y también seguirme en Twitch donde hago stream todos los martes y viernes De hecho hoy estaremos grabando todo lo nuevo del DLC Sin más espero este video desinformado Yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima ¡Gracias!